Cuando trabajamos con bases de datos muy grandes, resulta muy importante tener un formulario de consulta para poder encontrar información puntual en un momento determinado. Soy el profesor Sergio Asobertrán y estás en Lernen Capacitaciones. Fíjate, tengo acá un registro de ventas, son aproximadamente 15.000 registros, casi 15.000 registros, que corresponden a las ventas de todo el año 2023. Yo he realizado aquí ya una muestra de lo que te voy a enseñar a hacer. Tengo aquí a la derecha un formulario donde yo puedo elegir la categoría de producto, puedo elegir la procedencia y puedo elegir el vendedor. Me va a mostrar los registros correspondientes a esta selección y además me va a mostrar la suma del ingreso neto, el IGB y el total cobrado en este caso. Luego puedo cambiar el filtro nuevamente y puede que encuentre alguno que tenga más de un registro, como en este caso tengo dos y aquí me muestra también la sumatoria del ingreso neto, el IGB y el total cobrado. Este archivo que voy a desarrollar en este momento lo tienes listo para descarga. El enlace lo encuentras en la parte de la descripción del video. Bien, tengo aquí en la tercera hoja ya el ejercicio para realizarse. He realizado ya las validaciones de celda para los tres campos que voy a filtrar. Si no sabes o no recuerdas cómo realizar esta validación de lista, te dejo el enlace al tutorial en la parte superior derecha y en la parte de la descripción del video también la vas a encontrar. Por ejemplo, aquí voy a elegir cualquier categoría, cualquiera de las procedencias y cualquiera de los vendedores. Y aquí a la izquierda he copiado los encabezados de columna que se encuentran en la base de datos principal, en el registro de la base de datos principal. Y a esta base de datos también le he dado un formato de tabla. Fíjate, si me voy aquí a diseño de tabla, vas a ver que esta tabla se llama ventas. Si es que posteriormente comienzo a registrar las ventas del año siguiente, estas también van a ser consideradas por el formulario de consulta que vamos a realizar. Muy bien, me voy a ir a ejercicios entonces y aquí debajo del encabezado del primer campo voy a escribir la función filtrar. Igual, filtrar. Aquí lo primero que me pide es el array, que es la base de datos que voy a filtrar. En este caso ya le puse nombre, se llama ventas. Luego me pide el include. ¿Cuáles son los datos que voy a incluir dentro de este resultado? Como son tres los criterios que voy a utilizar, los debo encerrar entre paréntesis en forma individual. Voy a abrir un paréntesis y le voy a decir que lo que diga aquí tiene que ser igual a lo que está en la hoja de registro de ventas, columna, categoría. Voy a seleccionarla rápidamente, control, shift, flecha hacia abajo. Y ahí me aparece ya la referencia. Como tiene formato de tabla, la referencia viene a ser esta porque va a incluir también a los registros que vengan posteriormente. Bien, aquí cierro el paréntesis y voy a unir los criterios de filtrado con un asterisco. Abro otro paréntesis, regreso a la hoja de ejercicios y le voy a decir que esta celda tiene que ser igual. Y acá para no tener que ir nuevamente a la hoja de registros de venta, voy a copiarme todo este criterio. Lo copio y lo pego por aquí y acá en vez de categoría voy a ponerle procedencia. Sabiendo que el campo en mi base de datos tiene ese nombre. Cierro el paréntesis, pongo otro asterisco y aquí vamos a abrir un último paréntesis para poner el tercer criterio. Hacemos clic en la celda donde está el criterio y le decimos que esto tiene que ser igual a lo que encuentre dentro de ventas y en este caso es vendedor. Reemplazamos este dato, dejamos los corchetes, cuidado con eso y ponemos vendedor. Cerramos el paréntesis, ponemos nuestro separador y el último argumento dice if empty. Significa que si no encuentra ningún dato de lo que estoy filtrando, es decir que no hay ninguna crema para el cabello de procedencia china vendida por Emilio Vega, ¿qué quiero que aparezca? Quiero que aparezca registro no encontrado. Como es un texto debe ir entre comillas. Cerramos el paréntesis, enter y ahí está. Si he encontrado cuatro registros de venta de esta categoría de producto de dicha procedencia con este vendedor. Si te parece interesante hasta el momento el tutorial, por favor no olvides dejarme un like, compartirlo en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones, suscríbete en este momento y déjame un comentario al final diciéndome si conocías este procedimiento. Y ahora para sumar el ingreso neto vamos a utilizar una función que se llama sumar.si.conjunto. Voy a irme un poco más a la derecha para que veas la función que voy a escribir claramente. Igual sumar.si.conjunto. Primero me pregunta cuál es el rango suma, cuál es el rango que voy a sumar. Lo que voy a sumar en este caso es el ingreso neto dentro de esta base de datos. El ingreso neto se encuentra en la columna E. Podemos aquí tranquilamente indicarle que sume todo lo que se encuentre en la columna E. Selecciono la columna E completa y luego me pregunta el rango de criterios 1. El rango de criterios 1 en este caso viene a ser la categoría. Y el criterio 1, me voy nuevamente a ejercicios, mi criterio viene a ser lo que diga aquí. Luego me pregunta rango de criterios 2. Vamos con la procedencia, me voy a la hoja registro de ventas y le digo que la procedencia es mi rango de criterios 2. También selecciono toda la columna, separo y le digo que mi criterio 2 corresponde a lo que diga esta celda. Luego me pregunta rango de criterios 3. Es el último. Vamos a registro de ventas y le digo que el tercero es el vendedor. Y el criterio 3 va a ser lo que diga la celda donde voy a indicar el vendedor. Muy bien, cerramos el paréntesis, enter y ahí está. Esa es la suma del ingreso neto de lo que estoy filtrando aquí. Ahora, para el IGB y el total cobrado es exactamente la misma estructura de función. Voy a copiarla. Control C, escape, abro aquí, control V. Lo único que varía aquí es el primer argumento, el rango suma. Acá en lugar de E es F porque es la siguiente columna la que muestra el IGB. Enter y ahí está. Esa es la suma del IGB. Y para el total cobrado también es idéntico, simplemente que ya no es E sino es G. Columna G que corresponde al total cobrado. Aquí te muestro. En el registro de ventas tengo en la F el IGB y en la G el total cobrado. Muy bien, esto ya debería estar funcionando al 100%. Vamos a hacer alguna prueba. Acá selecciono alguna categoría. Sartenes, por ejemplo. Importadas de Japón. Vendedor. Vamos a ponerle Carlos Rojas. Ahí está. Tengo dos registros con estos criterios y esta es la suma del ingreso neto, IGB y total cobrado. Hasta aquí llegamos con este tutorial. Si te pareció interesante, por favor déjame un like. Compártelo en tus redes sociales. Suscríbete al canal de Arden Capacitaciones si aún no lo has hecho. Y déjame al final un comentario diciéndome qué te pareció este tema. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención. Y hasta la próxima.